¿De qué estás hablando? Bill, lo hiciste a propósito. Llegaste tarde para poder espiarme. Oye, te presentaré a mi novia. Por favor, era nuestra niñera. ¿Quieres largarte de una vez? Es su intento. Ernie, ¿quieres ponerte los zapatos? Hola. Hola. Bill. Charlie. ¿Es tu jaguar? Sí. Es lindo. Yo tengo un navigator por allá. Es genial. Vámonos, papá. Bueno, intenta hacerla feliz.